. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que cuando vi las banderas y escuché los bombos dije, allá tengo que ir. Y la verdad... Y la verdad... La verdad que esto más que una terminal de ómnibus parece casi un aeropuerto, porque es una maravilla. Es una maravilla. Venía charlando recién, ustedes me habrán escuchado, la inversión del Estado Nacional, 21 millones de pesos, pero también la terminaron de completar con el Fondo Federal de la Soja, para que se enteren de las cosas que hacemos con los recursos que recaudamos federalmente para todas las provincias y municipios argentinos. Quiero... No me hagan gritar mucho, chicos, no me hagan gritar mucho. Quiero decirles que estoy muy feliz que venimos de uno de los emprendimientos más emblemáticos industriales que tiene la provincia, que es el vino, pero que también venimos aquí, a donde necesitamos brindar servicios para los argentinos, para los que llegan y viajan en micro, porque este modelo es para 40 millones de argentinos. Para los que tienen la bendición de tener la oportunidad de desarrollar para importantes empresas, pero también para los millones de hombres y mujeres que necesitan que el Estado siga invirtiendo en infraestructura social y económica, en salud, en vivienda, en educación. Por eso, si se me permite... Bajen un poquito... No, enrollen, las banderas no se bajan, las banderas se enrollan y después se vuelven a subir. Enrollen las banderas, así nos pueden ver todos. Me encantan las banderas que las pintan además, porque cuando les pregunté a los chicos jóvenes por qué pintaban las banderas y no las compraban, porque me decían, compañera, las banderas se construyen, no se compran, por eso nosotros pintamos las banderas. Y es cierto, hay que acostumbrarse a construir banderas, hay que acostumbrarse a construir objetivos, porque durante mucho tiempo nos vendieron las cosas enlatadas hasta la militancia que dejó de ser militancia para convertirse en cualquier cosa. por eso yo rescato, por eso yo rescato esta incorporación masiva de los jóvenes argentinos a la política, antes la miraban con desprecio, estaban alejados de ella, era imposible. Pero la última incorporación juvenil importante que se hizo fue con el advenimiento de la democracia allá por los años 80, año 1983, donde otra fuerza política que no era la nuestra en ese momento, supo interpretar las demandas de la sociedad y cuando se interpretan las demandas de la sociedad, se termina incorporando también a todos los jóvenes en esas demandas y en el acompañamiento de esas políticas. Y yo estoy muy feliz, muy feliz de venir de un lugar donde hemos generado puestos de trabajo porque a partir de políticas activas los empresarios siguen invirtiendo, muy orgullosa de anunciar una inversión que en el sur pobre de Mendoza, en Malargue, va a crear durante la construcción de una importante obra más de 10.000 puestos de trabajo y durante el ejercicio más de 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos en forma permanente. Pero déjenme decirles en esta querida Mendoza a la que tanto agradezco el apoyo recibido, que ayer, déjenme decirles algo, yo también los quiero mucho. Gracias. 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 Déjenme decirles que ayer y hoy fueron uno de los días más importantes más emocionantes y más emocionantes que he vivido. Ayer, nuestro Parlamento, el Parlamento argentino, ese Parlamento del cual formé parte del año 1995 hasta el año 2007 como senadora y diputada, hasta que me tocó asumir como Presidenta, y que vivimos momentos muy difíciles, tal vez sin lugar a dudas, el momento más difícil del año 2001 como lo vivimos todos los argentinos, ver ayer y hoy hasta las 6 de la mañana, sancionar leyes que han sido demandadas por décadas por los argentinos. Me llenó de un orgullo como argentina porque déjenme contarles las experiencias que yo viví como legisladora, lo recuerdo en aquellos verdaderos weekend, fin de semana legislativos, hablaban, algunos medios hablaron de maratónicas sesiones, yo me acuerdo fines de semana enteros sesionando en el Congreso para aprobar las leyes que nos pedían de afuera para miseria y tragedia de los argentinos. Recuerdo 48 horas en el Parlamento encerrados para dar superpoderes para que hicieran lo que quisieran con el país, con la recaudación y con las leyes. Por favor, ver también ese Parlamento donde nos tocaba sesionar para dictar leyes que sabíamos que no se iban a poder cumplir porque eran demandadas desde afuera. Ahora, déjenme decirles que ayer cuando vi que se aprobaba la nueva ley del estatuto del peón rural, esa mítica ley, esa mítica ley sancionada en el año 1944, porque los más jóvenes tienen que entender por qué lo proscribieron a Perón durante 18 años. Cuando era Secretario de Trabajo y Previsión de la Nación, se sancionó el estatuto del peón rural. Allí por primera vez nuestros hombres y mujeres de campo pudieron tener derechos. Yo vengo de una región desde el sur del país donde estaban las huelgas del 21, donde los obreros pedían, por ejemplo, un paquete más de velas o un cuero más de ovejas para taparse en el crudo invierno patagónico. Esos hechos fueron los que engendraron el peronismo, esos hechos y esas injusticias fueron las que generaron que alguien se hiciera cargo de las demandas de una sociedad como fue Perón y sancionó siendo Secretario de Trabajo y Previsión en 1944 el estatuto del peón rural, por supuesto. Luego vinieron las dictaduras y cambiaron ese estatuto. Ya el peón rural no podía formar parte de la Ley de Contrato de Trabajo y esa modificación, escuchen las cifras que les voy a decir para que tomen magnitud de lo que hemos modificado y logrado. La ley que regía sobre trabajo agrario, que todavía rige porque le hemos dado media sanción, confiamos que el Senado va a aprobar y lo va a convertir en ley, esa ley había sido modificada y tenía solamente 147 artículos. De esos 147 artículos, entre los cuales se excluía de la Ley de Contrato de Trabajo que rige al resto de los trabajadores argentinos, que tenía normas como la obligación de trabajar de sol a sol, textual, así lo dice todavía la ley vigente, de esa norma de 147 artículos, solamente 8 artículos se referían a los trabajadores no permanentes, si quieren que les cuente una cosa, los trabajadores no permanentes son las dos terceras partes de la totalidad de los trabajadores rurales, hoy con esta nueva norma, nuevos derechos, siempre digo, hemos venido a reparar, el peronismo siempre vino a reparar, a reparar la injusticia, a devolver la dignidad, a que un trabajador rural tenga conforme a su convenio también los mismos derechos que los otros trabajadores y que sea respetado, por eso también hemos creado el coseguro para que durante la época donde no se trabaja puedan seguir teniendo los beneficios de la asignación por hijo, para que sigan teniendo los mismos beneficios, ampliar derechos, de eso se trata, por eso me siento tan orgullosa. Ahora, también sancionamos o dimos media sanción, dieron, no puedo olvidar mi condición de legisladora, dieron, digo, sancionamos, yo no sanciono nada, soy la Presidenta, pero no puedo olvidar, son muchos años sentada en una banca. También la ley que democratiza el uso del papel del diario en la República Argentina, demandada por décadas por todos los propietarios de pequeños diarios del interior, de revistas y quiero detenerme un instante, quiero detenerme un instante por qué yo soy... ¿Te parece que siguen nerviosos? No sé. Un tecito de tilo no viene nada mal de vez en cuando, pero quiero que ustedes entiendan y también lo entiendan porque muchas veces no se entiende la importancia de la existencia de los pequeños y medianas empresas locales en materia de medios de comunicación. La verdadera democratización, ¿saben por qué? Porque yo como ustedes soy una mujer del país profundo y el diario que todavía es tradicional en nuestra provincia, en Santa Cruz pertenece a una familia, a una empresa que vive en la región, ¿y cuál es el secreto de los pequeños diarios, pequeñas y medianas empresas familiares que tienen sus intereses atados a la región? Que reflejan los intereses de la región, por eso es importante defender y democratizar para que los pequeños y medianos empresarios del interior puedan tener igualdad de condiciones de acceso al insumo básico de un diario que es precisamente el papel. Y los tenemos que garantizar del Estado porque fue el Estado el que creó la principal empresa proveedora de papel de diarios en la República Argentina, fueron recursos de todos ustedes, de los argentinos. Esto, que cada vez que me encontraba con algún pequeño o mediano dueño de un diario del interior nos pedían muchos en voz baja, porque también es cierto que hay miedo, cuando hay uno solo que te provee el papel, tenés que tratar de no molestarlo ni enojarlo, porque si lo enojas por ahí no te da más el papel. Con eso también venimos a terminar, que cada uno pueda decir lo que quiera y no lo que quieran los dueños de un insumo básico. Yo no pienso poner ningún diario, quédense tranquilos, no me interesa, quiero que todos los propietarios y empresarios de medios del país, pequeños, medianos o grandes, que han tenido históricamente su lugar en los medios de comunicación escritos, puedan seguir conservándolos y acrecentándolos. De esta manera es la democratización que hemos logrado ayer con la ley de papel prensa con la media sanción, también hemos vuelto a tener media sanción de presupuesto, otra vez parece que la Argentina va a volver a tener presupuesto, presupuesto que tiene estas obras, por ejemplo, contenidas y que es necesario para poder administrar y gestionar el Estado, pero miren ustedes, así todo, sin presupuesto, este gobierno, esta Presidenta, condujo el país durante todo el año en una de las mayores etapas de crecimiento. Miren las cosas que hemos hecho. También ayer, también ayer, también ayer se sancionó una ley para todos los argentinos, no una ley, una media sanción, dale con la ley, serán las ganas de tantos años, un proyecto de ley, porque además estos proyectos de ley no son proyectos de ley que mandamos hace dos días como nos mandaban, cuando yo les contaba esto del weekend legislativo, estas leyes que siempre eran para sacarle algo a la Argentina o a la gente, no eran leyes que estaban hace un año, te las mandaban 48 horas antes para pedirte la sanción, de las leyes que estoy hablando yo, son leyes que tienen más de un año en el Parlamento, no son cualquier ley, han tenido todos el tiempo suficiente para estudiar, para comprender, para recibir y para hablar. También ayer una ley de la cual me siento muy orgullosa, que me la habían demandado diputados de la oposición el primero de marzo de este año que se acaba, yo la tenía pensado mandar, pero como ustedes saben que hablo sin papel, me había olvidado de decirla. Y un diputado me hizo el favor, opositor, de gritarme la de la banca y yo me acordé, la ley de defensa de la tierra argentina, recurso estratégico de todos los argentinos. Un proyecto que trabajó muy fuertemente nuestro Presidente de la Cámara, que hasta hace poco tiempo fue nuestro Ministro de Agricultura y Ganadería y que garantiza para los argentinos un recurso estratégico como es la tierra. La había mandado también, pero pese a que me la habían pedido, no la habían tratado, ayer obtuvimos también media sanción. Y también para otra ley importante y la última, no lo molesto más, porque si no me decís, esta nos vino a contar las leyes. Una ley que yo había mandado hace como casi dos años ya, sí, casi dos años, que es la ley penal tributaria para los grandes evasores del país, porque no puede ser posible que a un desocupado, que a un pobre le cobren el IVA y después no lo ingresen al Estado Nacional, porque es plata que le quitan no a la Presidenta ni al fisco, se la roban a todos ustedes en seguridad, en educación, en salud, en hospitales, en escuelas, en terminales como estas. Por eso miren todas las cosas que pasaron entre ayer y hoy, tan importantes para todos los argentinos. Yo me siento tan contenta y tan orgullosa porque son leyes que hemos trabajado durante mucho tiempo, no son improvisaciones, y hemos logrado también que tienen muchas de ellas consenso con otras fuerzas políticas. Por eso quiero decirle a todos los argentinos, a los 40 millones de argentinos, que se queden tranquilos, que esta Presidenta es una Presidenta que quiere un país para todos y de todos, que esta Presidenta vino para unir a los argentinos, que esta Presidenta va a seguir trabajando incansablemente por mayor cantidad de trabajo y mejor cantidad de trabajo. vinimos a la Argentina, él vino con ese 22% apenas, 25% de desocupación y 55% de trabajo en negro en la República Argentina. Hoy, a 8 años y medio, estamos con un 34% de trabajo no registrado, tenemos que seguir profundizando, y el doble, y bueno es decirlo, en el sector rural, en el sector donde más ganancias hay, es allí donde tenemos el doble de informalidad y de trabajo no registrado. por eso este estatuto del peón también, es para defender el trabajo registrado y para rechazar definitivamente el trabajo esclavo de niños y de mujeres, como nos ha tocado descubrir con vergüenza y horror para todos los argentinos. generar más puestos de trabajo registrados, acabar con la explotación de niños y mujeres, lograr más recursos para la seguridad social, para llegar todavía más a la cobertura que hoy es de casi el 96% de los hombres y mujeres en condiciones de jubilarse en la República Argentina, gracias a haber recuperado la administración de las AFJP. por estas cosas, esta presidenta va a seguir trabajando incansablemente para las otras, que trabajen otros que tengan tiempo, yo solamente tengo tiempo para mejorar la calidad de vida de los 40 millones de argentinos. Por eso quería decirles con el corazón en la mano porque cada día que pasa me siento más comprometida con su recuerdo y con su obra, con su memoria, porque cada día que pasa me siento más comprometida con los miles y miles de argentinos que un día desaparecieron y hoy empiezan a aflorar trágicamente de las entrañas de la tierra. Ahora, ayer contaba lo del papá de ese amigo encontrado en Tucumán y esto puede repetirse también a lo largo y a lo ancho del país, también aquí en Mendoza como les ha tocado vivir también tantas cosas, sí, uno que se escapó a Chile, querida, ya te escuché, pero ya lo vamos a traer, quedate tranquila, ya lo vamos a traer, quedate tranquila. Lo va a traer la justicia, lo va a traer la justicia porque el consejo de la magistratura, ese consejo de la magistratura que esta presidenta reformó y que puede decir que el orgullo que no fue nada de lo que dijo que iba a hacer la oposición, lo ha destituido y ha pedido su procesamiento, así que el gobierno como corresponde va a pedir la extradición al gobierno de Chile. Somos un país de derecho, somos un país de garantías, somos un país de la ley y le vamos a dar justicia, ley y constitución aún a los que la negaron y la pisotearon, porque verdaderamente esa es la verdadera esencia de la democracia y de la ley. Bueno, chicos y chicas y grandes, porque hay de todo hoy acá, ahí veo pelos blancos, ahí veo caras como las de mi mamá, como las de mi suegra, caras como las de mis hijos también, ustedes son también como mis hijos, hombres y mujeres como yo, todos más centrados en años, otros que andan por los 30 y los 40. ¿Qué quieren que les diga? Veo la cara de la Argentina en esta estación hoy. Gracias por todo, muchas gracias, sepan que siempre voy a trabajar por todos y para lograr la unidad de todos los argentinos. Muchas gracias, gracias Mendoza, gracias San Rafael.